No pueden decir que no soy, si yo lo que soy un playboy Mueve no ronque que te le doy, me agitas en la película La piso en doble acción, con los juguetes al aire me encanta la diversión No pueden decir que no soy, si yo lo que soy un playboy Mueve no ronque que te le doy, me agitas en la película La piso en doble acción, con los juguetes al aire me encanta la diversión Me depúrate en un canal con la pesa y el tablón Capiándome par de gramos y yo basqueándote el champón Los tenis tan peluchada y tan mojado el callejón Báquete el perbol, que el menor se vive la de actor El siempre está bonito aunque lo busquen un motor O a plena doce del día con una funda en el sol Los cursos en mi currículo, o se voy troteador Ahora soy artista y se burlan pa' disfrazar el dolor Las choricas son blancas, tan fundeas con mi color Bájame el ciple triple en la playa bajo el sol Te emprendo de trillizos y te hago la de Stonehall Tamo eyaculando chicas en los baños de los malls No pueden decir que no soy, si yo lo que soy un playboy Mueve no ronque que te le doy, me agitas en la película La piso en doble acción, con los juguetes al aire me encanta la diversión No pueden decir que no soy, si yo lo que soy un playboy Mueve no ronque que te le doy, me agitas en la película La piso en doble acción, con los juguetes al aire me encanta la diversión Un ba-boy quedando loco, me voy a ser millonario poco a poco Vendiendo perigo y coco los sofocos, me fumo un tapafo y prendiendo los serivocos Vuelvo a roto lo que toco, tengo letras profundas como el río Soko Tu negro entao como IG, este flow te acaso No le di a tu loca suena como un moco Estoy paseando con una española por Marruecos Las que antes me rebotaban de fondo tienen mis fotos Ay caray que vos me quieren pego un muchacho Si no fuera tan traqueto no sonar en esos casos Tula ahí mi calendario todos los días marcado de rock Bájame el chip el estripper que el semáforo te enrojo Ay caray que vos me quieren pego un muchacho Si no fuera tan traqueto no sonar en esos casos Tula ahí mi calendario todos los días marcado de rock Bájame el chip el estripper que el semáforo te enrojo Puedes decir que no soy, si yo es lo que soy un playboy Mueve no ronque que te le doy 허�itas en la pelicula la piso en doble accion Os los juguets al air me encanta la diversión Puedes decir que no soy, si yo es lo que soy un playboy XI UNO ESLOS QUE TALES DOY Avengers en la pelicula la piso en doble accion Os los juguets al air me encanta la diversion Boio Cali Boo Boy Calibou, Boy Calibou, Boy Calibou